Hoy a tus pies, Beatísima María, oh Patrona de tan santa orden, te queremos pedir protección, en cada salve que damos a tu honor. Hoy a tus pies, Señora del Patrocinio, de los frailes predicadores, ábrenos nuevamente tu manto para refugio de nuestros dolores. Venimos hoy con tu santa familia, la de las monjas y de religiosas, la de tus laicos eglares en el mundo, la de tus jóvenes que siguen tu andar. Hoy como ayer, nos unimos a domingo, y preguntamos dónde es que nos tienes, y ahí nos vemos con tan tierno amor, bajo el manto de estrellas y de sol. Hoy a tus pies, Beatísima María, oh Patrona de tan santa orden, te queremos pedir protección, en cada salve que damos a tu honor.